¿Estás listo? De hangares, de horizon, esa ciudad flotante que tendremos en el planeta gaseoso Crusader Y también, bueno, el desgaste de las pinturas en las naves Bueno, quédense porque va a estar muy entretenido este resumen Así que, ¿qué les parece si lo vemos juntos? Dale, vamos Comenzando con el último Insight de Star Citizen Nos hablaron de Horizon, esta ciudad flotante que encontraremos en el gigante gaseoso Crusader A diferencia de otras ciudades al estar en altura Horizon va a tener ciertas particularidades que la harán realmente única Entre ellas, diversas esculturas, un ambiente moderno Pero que podríamos decir va a diferir de lo que hemos visto en New Babash Y efectos climáticos propios del lugar Como el viento que afectará a los aterrizajes en dicho sitio Con Horizon se busca que los jugadores sientan las ganas de visitar la ciudad Por su atractivo y sencillez Según los desarrolladores, este lugar se va a transformar en una de sus mejores creaciones Habrá varias plataformas flotantes en las que nos vamos a mover de una a otra en tren Al igual que en otras ciudades hasta el momento Recordemos que esta ciudad fue construida originalmente para la construcción de naves Y tiene todo para que sus habitantes tengan una vida normal día a día Tiene cuatro plataformas, una comercial, una con hoteles, la dedicada al astillero y la restante contiene un hospital Esta ciudad de Crusader la veremos en el parche 3.15 por primera vez Y en el parche 3.16 obtendrá otras ampliaciones y mejoras En segundo término, en el Insight nos hablaron del daño o mejor dicho El desgaste que sufren las naves con el paso del tiempo y el entorno en el que se muevan Y seguro decís ¿Para qué quiero eso? Pongan mecánicas de una vez por todas Te entiendo, pero mejor sigamos adelante Bueno, nos dicen que con esto se busca que las naves muestren, podríamos decir, las cicatrices Al pasar un determinado tiempo en entornos difíciles Este desgaste no será permanente ya que cuando repares la nave Este efecto va a desaparecer y tu nave quedará como nueva Aunque, ¿por qué no? En un futuro esta reparación o reacondicionamiento Podría formar parte del salvage O alguna otra mecánica que aporte más jugabilidad Algo de lo que hoy Star City se encarece en grande El desgaste de la pintura sucederá cuando la nave esté en entornos difíciles Con viento, sol, nieve, altas temperaturas o zonas de mucho polvo Lo que junto a la lluvia podría generar una especie de lodo Que también se verá reflejado en la nave Esto no va a afectar la maniobrabilidad de la nave Ni sus componentes y funciones Digamos que solo es un efecto visual Pero a futuro van a hacer que todo esto tenga diferentes consecuencias Ahora bien, esta será recién la primera implementación de esta característica Por lo que no todas las naves tendrán habilitado este efecto Si, si lo queremos en todas Debemos llegar a los 400 millones de dólares de recaudación Pasando al Star Citizen Live Nos hablaron de diferentes zonas de aterrizaje y locaciones Están trabajando día a día en esto Para que a futuro todo sea más sencillo de crear Mejor optimizado y más completo Actualmente crear zonas o lugares Que quizás para el jugador no tengan función alguna Es parte de la creación de contenido Que en un futuro próximo tendrá relevancia Y al estar ya construido No habrá que trabajar en su creación Hasta el parche 3.0 no se podía aterrizar en sitios o hangares Como todos sabemos En dicho parche Llegó al verso el recientemente desaparecido Delamar Y con él Levski El primer sitio donde los jugadores podían aterrizar Para los desarrolladores esto fue una gran experiencia Ya que con Levski pudieron obtener diferentes conocimientos Y aprender de él para mejorar en un futuro De paso nos comentaron que tienen pensado Trabajar en Delamar Para que este planetoide tenga la misma calidad Que otros planetas Y de paso rehacer Levski Para que al llegar allí el jugador Tenga una experiencia más práctica Y sencilla Además con esto lograrían una mejor optimización del lugar Pudiendo así añadir otras zonas allí O inclusive nuevos edificios Por ejemplo a diferencia del anterior Grimex al estar en un asteroide Bueno este forma parte de él Al readaptar este asteroide a sus hangares En cuanto a formas y tamaño U otros aspectos Todo resultó funcionar perfecto No fue así el caso del antes mencionado Levski El cual no se encontraba integrado a Delamar Luego nos hablaron de New Babash Aquí nos han dicho en resumen Que esta ciudad es algo así como el resultado De toda la experiencia que lograron juntar Con área 18 y Lorville Entre otros sitios Por supuesto A diferencia de las mencionadas New Babash Tiene no solo un aspecto mejor trabajado Sino que también posee mejor iluminación Más señalización Mejor cartelería Y una cantidad increíble de sitios vidriados Por los cuales el jugador puede ver No solo el exterior Sino también saber donde se encuentra Y justamente hablando de Lorville Mencionado anteriormente Esta ciudad llegó allá por el parche 3.5 Es la ciudad principal Y hasta el momento única En el planeta Hurston Resultó ser la primer ciudad En el universo de Star Citizen Y como tal Todos los desafíos se fueron dando con ella Viviendas Tiendas Personal de seguridad El tren que traslada a los jugadores De un punto a otro Sus hangares Todo esto no solo fue un desafío Que los desarrolladores Vieron como un gran logro Sino que sentó las bases Para futuras ciudades Que vendrían luego Respecto a Lorville En un futuro Quieren hacerle algunas mejoras Como por ejemplo En sus torres y viviendas Para que estas sean más adecuadas Al lugar Como así también Obtener en ellas Una mejora visual Que permita al jugador Visualizar estos cambios En texturas Y calidad de la misma Algo que mencionan De esta ciudad Es que hay un sitio Al que aún no se le ha permitido El acceso a los jugadores Y este es el distrito De los trabajadores Esto de momento Seguirá sin cambios Luego de Lorville Llegaría área 18 Y aquí habría otro desafío Nos dicen El cual consistió En tener que tomar Un planeta Como lo era Hurston Nos referimos A la esfera en sí Y tener que adaptar Toda su superficie Que soportaba Diferentes biomas En el caso anterior Para que ahora Deba soportar Construcciones De todo tipo En toda su extensión De norte a sur Y este a oeste Obviamente aquí Habría muchas dudas En cómo quedaría esto En cuanto a rendimiento Refiere Ya que era El primer planeta Con construcciones En toda su extensión Aplicando diferentes experiencias Que ya habían adquirido Lograron un buen rendimiento Con el cual Quedaron conformes En una primera etapa Ya luego Tendrían que optimizar esto Para adecuarlo Con el resto Del universo persistente Reduciendo así La cantidad de polígonos Lo que hace Que bueno Obtengamos Diferentes niveles De calidad En diferentes lugares Dependiendo Si podemos Ingresar en ellos O no Algo que destacan En área 18 Es la inmersión Que se logra Con los sonidos En este sitio Ya sea Cuando caminamos Por su interior Pasamos por tiendas Escuchamos música Voces U otro tipo de sonidos Todos ellos Hacen de área 18 Una de las mejores Experiencias de juego En cuanto a sonido Según los desarrolladores Algo así Como lo que sería El sonido del viento Por ejemplo Mientras volamos En medio de una tormenta En microtecho En las diferentes ciudades Y locaciones Que poseen hangares La cantidad De los mismos Se calculan De forma estimativa Para lograr Un tráfico de naves Que no sature El puerto en cuestión Los desarrolladores Calculan Entre unos 40 o 50 Hangares Por cada sitio Pero a la fecha Obviamente No están todos Habilitados Todos los sitios Que contengan Zonas para aterrizar No solo tendrán Estos hangares Sino que también Habrá pistas Exteriores Las cuales Serán utilizadas Por diferentes NPCs Para que de esta manera El jugador Sienta que se encuentra En un entorno Vivo Y en movimiento Permanente En cada planeta De momento Solo habrá una ciudad O mejor dicho Un sitio Designado Para contener Hangares Como por ejemplo Lo es Lordville En Hurston O New Babash En Microtech Pero en un futuro Habrá muchos más En otras locaciones Como colonias O sitios secundarios Algo que se ha charlado Bastante Para algunos Importante Para otros No es necesario Son las rutas Autopistas En medio de lunas O planetas Aunque están Interesados En aplicar esto Aún no deciden Cómo integrarlas Aunque una solución Que están estimando Podría ser Una de las últimas Herramientas Que hemos visto Con la cual Colocan diferentes ríos Sobre el terreno Por último Nos dicen Que van a mejorar Los ascensores Intentando lograr Una mejor experiencia Para el jugador Como también Van a añadir Baños En zonas públicas Cuando esté Su mecánica Aplicada En el juego Y la Carrack Va a ser Reasignada A un hangar Más grande Para que esta No tenga los problemas Actuales Al caber muy justa Porque ya sabéis Donde va justa Vaselina Bueno Un chiste para terminar Nunca está de más Bueno Hasta acá El video del día de hoy Espero que te haya servido Gustavo Y sobre todo Informado Como te digo Siempre ya sabes Que de ser así Podés dejarnos Este like Para valorar Nuestro contenido También podés compartir El mismo Para ayudarnos a crecer Y si no estás Suscripto O suscripta Bueno Siempre estás Invitado A hacerlo También Recuerda Que podés Seguirnos En Twitch Donde hacemos Nuestros Directos Bueno Pasar Pasar Un rato Charlar Disfrutar O padecer Star Citizen Compartirlo Con nosotros Bueno Allí también Te esperamos Y ahora Si Nos vamos Como siempre Deseándoles Una muy buena Y gran vida A todos Y todas Y ya saben Ciudadanos Ciudadanas Comandantes Cuídense Sean legales Y si salen al verso Vuelen seguros Adiós